Hola chicas y chicos, muy buenos días tengan todos ustedes y pues estamos empezando ya con mucha actitud y mucha energía para continuar nuestro día. Así que Carlita creo que se durmió allá abajo en la sala, ahorita subí rapidísimo por ustedes porque estaba yo en la cocina haciendo ya la limpieza, ya estando lavando trastes para ya dejar la cocina limpia y empezar a hacer de comer, es temprano chicas, yo creo que van a ser las 11, déjenme checar, si son las 11 de la mañana y pues como les comentaba ya había empezado yo a hacer limpieza en la cocina, pero dije voy por las chicas para que me acompañen un rato y después hoy amaneció súper nublado, todos estos días ha estado nublado y en ratos llueve y luego se quita y así está, no tengo tanta ropa para lavar pero sí voy a echar para que no se me vaya juntando porque así con los días de lluvia es más difícil poder lavar y pues voy lavando de poquito y lo voy dejando ahí en el cuartito de lavado donde tenía mi cocinita, ahí donde lavo, ahí cuelgo, así que pues ya que se me llena ese espacio, quito y así voy lavando para que no se me junte y pues me falta recoger toda la parte de aquí arriba y barrer y trapear la parte de abajo y pues sí chicas, vamos a empezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ve la pura presencia de la persona, pero como que es una niña, es como un señor y una señora, eso es lo que se ve, porque bueno, para las imágenes que todos hemos visto y eso, eso es lo que hemos apreciado, entonces, ay no, sí, sí, miren, aquí tengo todavía la botellita, no la he echado porque ya saben que luego uno hace desidia y ahí lo va dejando y aquí tengo, a ver si enfoca esto, agua bendita de la montaña de Cristo Rey y pues sí, chicas, decidí comprarla para rezar y echarle aquí a toda la casa, pero no lo he hecho y ahorita siento como mi cuerpo como chiquito, como no sé cómo explicarles, como un escalofrío, no sé, no sé, pero ya, me voy a ir mejor a hacer limpieza un ratito abajo, ya son las 12 y mejor me voy a ir a hacer la comida y ya después le continúo con la limpieza, gracias a Dios ya aquí arriba ya está, nada más es de darle otra pasadita a los muebles porque se volvía súper rápido, chicas, se ensucia muy rápido, estrapear y sacudir y ya cabe aquí arriba y lavar ropa, que es como les comento es muy poquita, ya salió el sol, gracias a Dios ya salió, así que voy a atender lo más que se pueda afuera y cuando llueva la meto y pero ahorita me voy a ir a hacer comida y para continuar ahora con la limpieza abajo y pues acompáñenme, chicas. Ya estoy aquí abajo, chicas, y me voy a poner, voy a hacerles una sopa de esta. César tiene ganas que se la haga esta con la salsita, cuatro quesos, nunca lo hemos probado con esta, ese tipo de pasta, siempre se las hago con espagueti, pero hoy se los voy a hacer así y pues voy a ver qué más hago de comer, ahorita algo rápido, no voy a hacer mucho, chicas, porque tengo mucho, bueno no mucho, pero sí tengo prensado en salsa roja y tengo frijolitos y tengo papitas de las enchiladas que han estado comiendo, miren déjenselas muestro, de hecho tengo sopita de fideos, pero no creo que quieran, miren, aquí tengo sopita de fideos, pero César me dijo que quiere que le haga ahora de esta pasta y tengo poquitas papitas y tengo prensado en salsa roja, tengo poquito pollo feliz del que sobró ayer que compramos y queda como una pechuga, así que hay bastante comida, así que va a haber buffet, nada más les voy a hacer la pasta y pues yo creo que ya con eso porque todavía sí tengo algo de comida, así que bueno, déjenme la pongo a coser en agua porque la voy a hacer cocida y voy a ponerme a guardar todos los trastes y a lavar los que están sucios y bueno, pues vamos a seguirla aquí chicas, sirve que se me pasa el susto, aquí las voy a poner para que me acompañen y si ven algo me avisan y me dicen papi atrás de ti, no, ay no chicas, no, no, no quiero ni, no, que no aparezca nada. y Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas son las mañanitas que canta el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti Despierta, Apolo despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡A la B! ¡A la B! ¡A la B! ¡A la B! ¡Bomba! ¡Apolo! ¡Apolo! ¡Ra, ra, ra! ¡A la B! 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 ¡A la